Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy, por supuesto, estamos de vuelta en ¿Qué prefieres el jueguito de Boozy Brother? En el cual nos dan dos opciones, dos, de las cuales tenemos que elegir, después nos dicen que es lo que ha elegido el resto del mundo, vamos allá, que me caiga la mierda, porque suele ser bastante de mierda todas las opciones, no nos vamos a engañar. Y en la primera nos dicen ¿Qué prefieres? ¿Conducir un Smart rojo brillante o que te pegue en el culo Rossi O'Donnell cada mañana? O sea, que te azote, básicamente, ¿Por qué Rossi O'Donnell? Rossi O'Donnell, para quien no la conozca, era una comediante, esta, más concretamente, pero no sé cuándo fue famosa esta mujer, como en los 90 o en los principios de 2000 o algo así, no sé, yo no he visto nada de ella, pero parece que tiene bastante mala hostia, o sea, que si esta te azota te pega, ¿Sabes? Te revienta un moflo del culo, básicamente, así que ¿Qué prefiero? No, prefiero conducir un Smart rojo brillante, ¿No? No hay ningún dolor en eso, o sea, quiero decir, sí, es bastante feo, pero bueno, puedes sobrevivir, que cada mañana te azote esta mujer con cara de mala leche, no me parece lo más apropiado. Vamos a ver, el 3% ha elegido, todos amamos nuestro culo y sus mofos, sus mofletillos, sí. Y no sé por qué en la segunda también nos hablan de Rossi O'Donnell, ¿Qué está pasando? ¿Me he perdido algo? Nos dicen, ¿Qué prefieres? ¿Pasar una noche pasional con Rossi O'Donnell o que te quiten los dos dientes, uh, o sea, que te los arranquen los dos dientes de delante, las paletas? Uh, qué daño, ¿No? ¿No? Una noche pasional con Rossi O'Donnell, o sea, de azotes a cariñitos, pero no sé, o sea, a ver, no quiero pasar una noche pasional con Rossi O'Donnell, mientras me azota mi moflo izquierdo, pero tampoco quiero que nadie me quite los dientes, prefiero pasar una noche de él y luego que me borren la memoria. Luego llamo a los Men in Black y que me hagan el flashazo y me borren la memoria. ¡Hola, Rossi O'Donnell! 68% ha elegido. Creo que estamos todos en el mismo barco, la verdad. En la siguiente situación nos dicen, ¿Qué prefieres? ¿Sacar una foto o que te saquen una foto? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué prefieres sacar una foto o que te saquen una foto? Hombre, prefiero que me saquen una foto. Bueno, a ver, sacar una foto es más rápido, no tienes que sonreír ni nada, pero si te sacan la foto, a ti, tienes una foto, ¿No? Que luego puedes enseñarle a alguien, la puedo colgar en Twitter, por ejemplo, o algo, no sé, es un poco absurdo esto, ¿No? O sea, son dos situaciones que no te tienen mucho... Muy bien, Luz, te has expresado fantásticamente. Iba diciendo que no me parece que tengan mucho que ver la una con la otra, o sea, no, no, prefiero que me saquen una foto a mí. ¿Por qué ha elegido 70% sacar una foto en vez de que le saquen una foto? Internet, a veces no te entiendo, la verdad. A continuación ya vamos con los problemas, enfermedades, o sea, cosas horribles del cuerpo humano. Nos dicen, si fueses ciego, ¿Qué prefieres? ¿Ser capaz de oír perfectamente y con perfecta precisión? O ser capaz de ver utilizando unas gotas para los ojos que producen muchísimo dolor y tienen que ser aplicadas cada hora. Joder, tío, o sea, ¿Qué me estás con...? Creo que cualquier ciego pagaría por poder ver, aunque tuviese que ponerse algo que le hiciese daño, ¿No? O sea, hay mucha gente, ojo, vamos a hablarlo bien. Hay mucha gente ciega que se desenvuelve perfectamente y que son súper felices. O sea, no, ser ciego no significa que acabe tu vida, es un proceso de adaptarse. Pero creo que cualquiera de esas personas pagaría por poder ver, imagínate, o sea, ver a tus hijos, ver un paisaje, ver un amanecer. Pero, o sea, imagínate no volver a ver nada de eso jamás, que le den por culo a oír bien, ¿Sabes? O sea, no es que te vayas a quedar sordo también si no haces lo de las gotas, es que simplemente si eliges la otra opción vas a oír perfectamente. ¿A mí qué mierda me importa escuchar perfectamente? Yo quiero ver, tío, quiero ver. El 78% ha elegido lo de escuchar con precisión perfecta, pero ¿Qué? ¿Qué creéis? ¿Que vais a ser Daredevil? ¿O que vais a tener una capacidad de sonar cuando tengáis el oído perfecto? Pues no, no, simplemente no vais a ver ni mierda. Para continuar tenemos una lucha de marcas. De vez en cuando nos ponen esto, tipo, ¿Qué prefieres McDonald's o Burger King? ¿Qué prefieres Coca-Cola o Pepsi? Cosas así, ¿no? En este caso nos dicen, ¿Qué prefieres? ¿Comer Lays? O sea, patatas Lays o comer Pringles. Es difícil, es difícil porque las Pringles crean mucha adicción, a pesar de que son la patata más artificial que hay sobre la raza de la tierra. O sea, creo que la hacen con una pasta y la ponen, o sea, en un molde y entonces salen todas con la misma forma, ¿sabes? Tienen muy poco de patata, aunque supongo que por ese proceso hacen todas las demás también, aunque no lleven la misma forma. Las Lays, sin embargo, te da la impresión de que estás comiendo algo más real. Las Pringles siempre he tenido la idea, o sea, me encantan, ¿eh? Ojo, me encantan las dos. Que todo quede claro, pero siempre he tenido más la idea de que las Pringles no son tanto una patata frita como un snack producido, ¿sabes lo que quiero decir? Aún así creo que voy a elegir las Lays. No sé, contento comería cualquiera. No, es que tampoco tiene... Supongo que habrá gente que prefiera una o la otra, pero a mí me la pica. O sea, que voy a elegir la... El 68%, ¿cómo estoy pinchando, por favor? ¿Por qué? Cuando haces pop ya no hay stop. Pero a mí se me han acabado los aciertos. Siguiente. Y para terminar, esto se nos pone bíblico. Nos dicen, ¿qué prefieres? Que te hagan agujeros en las dos manos y los dos pies con... Uh, un clavo y un martillo o andar en el desierto durante 40 días sin comida. O sea, nos acaban de convertir en Jesus. Oh, Jesus. ¿Qué preferimos? Me he acercado esto para... Va, esta la vamos a contestar en plan un poco más íntimo, ¿sabes? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te crucifiquen o andar 40 días en el desierto? Probablemente, en nuestro caso, no vamos a hacer ningún milagro. Con lo cual, 40 días en el desierto te vas a ir a la mierda. Te vas a morir. En el caso de los clavos, o sea, la crucifixión, te vas a morir también. Nos están preguntando cómo preferimos morir. Si de inanición o de sangrado colgado de un palo. Vamos a ver. Alguien no sabe de dónde le pega el viento. Prefiero morir de hambre en el desierto antes que me claven en un palo. Me ponga delante de la gente, me claven una lanza. Y toda esa mierda, tío. ¿Qué me estás contando? Ah, ¿qué mierda es esta? Separo el micro para poder entrar en... 40 días en el desierto, prefiero el 55%. Pues claro, malte sea. Aunque me preocupa ese 45. ¿Quién prefiere que le crucifiquen, tío? O sea, es una de las cosas más dolorosas. Además, decían que a la gente... Porque esto no es una cosa solo de Jesus, ¿sabes? O sea, los romanos crucificaban a muchísima gente. Muchísimos criminales, ¿no? En esa época. Decían que cuando les crucificaban, les ponían el clavo aquí. Pero con el peso del cuerpo se les iba desgarrando la piel. Hasta que al final se soltaban. O sea, madre mía. En cualquier caso, espero que os haya gustado y divirtió muchísimo este vídeo. ¿De qué prefieres? El jueguito de Would You Rather. Dadle a me gusta, si es así, para apoyarlo y que haya más. Os recuerdo, además, como siempre, si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir al canal pinchando en mi cadeto. De esa manera que os enteráis de cada vez que subo un vídeo. También podéis pinchar aquí para ver uno que quizá no hayáis visto aún. Que os mantengáis alejados de los creepers que lo rompan el culo. Y nos vemos en el próximo vídeo. A espacios en pinches.